El camino del héroe y su contraparte, un viaje dual entre lo espiritual y lo psicológico. En el vasto panorama de la psicología humana, el concepto del camino del héroe ha emergido como un arquetipo universal que trasciende las fronteras culturales y temporales, el camino del héroe, ha capturado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Desde las epopeyas antiguas hasta las modernas narrativas cinematográficas. El viaje del héroe ha fascinado a la humanidad, ofreciendo una ventana a la transformación espiritual y emocional. Sin embargo, existe también su contraparte, una senda oscura y compleja que teje su propio relato. Este artículo explora el dualismo entre el camino del héroe y su opuesto, explorando tanto su significado espiritual y filosófico arraigado en mitos y religiones. El camino del héroe. El camino del héroe, delineado por Rusey Jiggyun, es una odisea que trasciende las culturas y épocas. Este viaje se inicia con una llamada a la aventura, llevando al héroe a enfrentarse a desafíos que lo transformarán para su vuelta a casa. La narrativa humana cobra vida a través de emociones auténticas, desde el miedo inicial hasta la euforia de la victoria y la sabiduría ganada. Nos identificamos con el héroe, ya que las luchas y triunfos reflejan nuestra propia búsqueda de crecimiento, derrotando demonios internos y externos, y nuestra búsqueda de redención, renaciendo transformados y finalmente comprendiendo nuestro propósito en la vida y nuestro entendimiento del ser. A medida que el héroe supera obstáculos y enfrenta sus miedos internos y externos, experimentamos una catarsis emocional. Las victorias y derrotas resuenan en nosotros, recordándonos que el viaje no es solo físico, sino también una odisea emocional. Un ejemplo emblemático del camino del héroe es el viaje de Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Su lucha contra el mal encarna la resistencia ante la adversidad, simbolizando la esperanza y la redención. 1. Llamada a la aventura, Frodo, un humilde hobbit, recibe la tarea de destruir el anillo único para salvar la Tierra Media. 2. Cruce del umbral, Frodo abandona la comarca y se aventura en un mundo desconocido. 3. Pruebas y desafíos, enfrenta peligros, se relaciona con aliados y enemigos y enfrenta la tentación del anillo. 4. Iluminación y transformación, a pesar de las pérdidas y desafíos, Frodo emerge como un líder y un héroe transformado. La contraparte oscura, el camino del antihéroe. Mientras que el héroe busca la luz, su contraparte, el antihéroe, se adentra en las sombras. Este camino, a menudo mal interpretado, sigue una trama menos gloriosa, donde el protagonista se ve inmerso en la autodestrucción, la moral ambigua y la búsqueda de objetivos egoístas. Es un viaje lleno de ambigüedad moral, donde las emociones auténticas a menudo se mezclan con la oscuridad interior del personaje. La espiritualidad se ve envuelta en sombras. Este personaje a menudo encarna la caída moral y espiritual, perdiéndose en la oscuridad de sus propias acciones. Su viaje es una exploración de la decadencia y la desconexión, una narrativa que contrasta con la búsqueda de redención del héroe. Un ejemplo, es la transformación de Dewey, en Kid, y ya que encarna la caída del antihéroe. Su viaje de maestro de química a narcotraficante refleja una espiral descendente hacia la oscuridad moral y la autodestrucción. 1. Llamada la aventura oscura. Pung, un profesor de química desesperado, comienza a fabricar sustancias nocivas para asegurar el futuro financiero de su familia. 2. Cruce del umbral a la oscuridad. Aung se sumerge en el mundo criminal, traiciona principios éticos y se aparta de su vida anterior. 3. Pruebas morales y desafíos internos. Enfrenta dilemas éticos, justifica acciones cuestionables y pierde conexión con su humanidad. 4. Caída y consecuencias. A medida que Jenin abraza su lado oscuro, la destrucción y las consecuencias morales lo consumen. El significado espiritual y filosófico del camino del héroe. Desde una perspectiva espiritual y filosófica, el camino del héroe simboliza la trascendencia y la búsqueda de significado, de la vida, del bien y el malo del todo en general. Mitos y religiones de todo el mundo han entrelazado historias de héroes que descienden a los infiernos, enfrentan desafíos divinos y emergen transformados. Este viaje filosófico y espiritual refleja la lucha humana por la iluminación, la conexión con lo trascendental y el universo. El significado psicológico respaldado por la ciencia. La ciencia respalda la relevancia psicológica de ambos caminos. El héroe, al enfrentar desafíos y superar adversidades, refleja los principios de la psicología positiva, donde el crecimiento personal surge de experiencias desafiantes. Los estudios sobre la resiliencia y el florecimiento humano respaldan la idea de que la superación de obstáculos contribuye al bienestar psicológico. Para el antihéroe, la psicología también ofrece comprensión. La exploración de la moralidad ambigua y la autodestrucción encuentra eco en la investigación sobre la psicología de la moralidad y los comportamientos autodestructivos. El contraste entre ambos caminos revela la diversidad y complejidad de la psique humana. Estudios neurocientíficos también han explorado la plasticidad cerebral y la capacidad de transformación emocional a lo largo de la vida. Estos hallazgos respaldan la idea de que, al enfrentar desafíos y aprender de ellos, el cerebro humano puede experimentar cambios significativos, reflejando la transformación del héroe en su viaje. El camino del héroe se rige como un puente entre lo espiritual, filosófico y lo psicológico, y en ella encontramos un espejo de nuestras propias luchas y triunfos. A medida que exploramos nuestras emociones auténticas y nos enfrentamos a nuestros desafíos, nos convertimos en héroes de nuestra propia narrativa, contribuyendo al tapiz de la experiencia humana. Este viaje, respaldado por la ciencia, enraizado en la espiritualidad, trasciende las páginas de los mitos y se manifiesta en la travesía diaria de la vida, recordándonos que cada paso es una oportunidad para la redención y la transformación. Al abrazar el camino del héroe como un reflejo de nuestra propia búsqueda interior, encontramos una conexión universal que trasciende las diferencias superficiales. A medida que exploramos nuestros propios viajes, enfrentamos nuestros propios desafíos y buscamos nuestro propio renacimiento, nos convertimos en los héroes de nuestras propias historias, contribuyendo al eterno flujo de la vida. Gracias por llegar al final de este vídeo, si te gustó y te gustaría más contenido como este, dale me gusta, comenta y no olvides suscribirte, te lo agradeceré. Gracias por ver mi vídeo.